que nadie me cuida como tú me cuidas que nadie me ama como tú me amas que nadie se mueve sin que tú estés viendo que nadie se salva si me está en tu reino Amén, Amén Aquieta mi inquietud te pido Amén Amén y quítame el olor como me gustaría que... que... Amén